Bajo las órdenes del profesor John Orozco, la selección César Juvenil de Fútbol se prepara para afrontar el torneo zonal nacional que se desarrollará en Magangue Bolívar. Con 18 jugadores viajará el seleccionado cesarense para competir en el evento deportivo que se cumplirá en el departamento de Bolívar. Este grupo viene trabajando muy unido, de la mano y está fortalecido mental y físicamente. Para la escogencia de este grupo, el cuerpo técnico realizó un trabajo de veedurías donde participaron 150 jugadores. Creo que estamos preparándonos bien, tenemos un buen equipo y somos muy unidos y creo que vamos a hacer un buen zonal y estamos preparándonos para traer la clasificación aquí. Lo que le puedo aportar a la selección César es la experiencia que tengo, porque he vivido muchos zonales y sé lo duro que es, no es fácil. Pero estamos bien unidos, este grupo está trabajándose bien. Un equipo fuerte, aguerrido, buena tenencia de pelota y buen juego aéreo son las características de la selección César. Dentro del esquema del cuadro verdiblanco se destaca el delantero extremo Juan Pablo Zúñiga González. Un jugador muy fuerte, veloz, trabaja con la fuerza, profe, se trabaja muy bien ese pelado, tiene ganas de salir adelante y en cada práctica y en cada partido lo demuestra. El futbolista prometió dar todo de sí para dejar en alto los colores del departamento en el certamen nacional. Bueno, estamos preparados de la mejor manera, encabezados por el profesor John Orozco. Nos hemos preparado muy bien durante estos seis meses para sacar el nombre del departamento de César en lo más alto. El cuerpo técnico del combinado de César lo conforman además del estratega John Orozco, el asistente técnico Luis Cabello, Halit Pestana, preparador físico, Eduardo Torres, preparador de arqueros y durante el proceso de preparación contaron con la asesoría de Wilberto Pana y Hermes Martínez. César debutará el viernes 11 de junio ante Atlántico a la 1 y 30 de la tarde. En el campeonato también participarán las selecciones de Bolívar y Sucre. Los dos mejores clasificarán a la siguiente fase.